bueno pues hoy volvemos con un vídeo más hoy nos encontramos aquí donde está la caja de agua que alimenta al pueblo de san antonio nos dijeron que hay que venir darle una limpia vamos a ver qué podemos hacer esto era una carretera pero pues ya el agua lo destruyó y ya se encuentran unos paneles que ya mero van a funcionar vamos a ver si nos reciben porque nos citaron a las 9 y media y ya son a las 10 y media bueno pues al parecer no soy el único que viene tarde bueno pues la gente que son de aquí nos encontramos aquí donde le dicen el corral ahí se ve ventaoribe miren bueno ahí son los terrenos de ventaoribe aquí la cuchilla larga y aquí la loma al guaje bueno pues anteriormente aquí estaban las pandas y no sé cuál fue la razón que ya tuvieron que mudarlo y no sé qué Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video